Piensa en la oposición, 70% en contra. ¿Cómo ve su futuro? 70% va a ser mejor que el pasado. ¿De dónde saca la gente esa confianza? ¿Por qué cree que esta gente se va o no? Porque cree que hizo los sacrificios, porque cree que invirtió, porque se siente resiliente, porque se siente de alguna manera dueño de... ¿Y en esa encuesta quién es la persona? ¿Candidato o no? Porque no sabemos quiénes son los candidatos. ¿O gobernante con mayor crédito? En el caso del gobierno, el que está mejor, porque tiene menos rechazo, es Maza. Notablemente, porque la verdad que Maza... De todos los que está mejor en Maza. Tenía un 70%, 75% de rechazo, que hoy es 52, 50, 20 puntos abajo. Él funciona. Cristina Kirchner... O sea, Maza es competitivo. Maza es competitivo. ¿Y Alberto? Alberto no es competitivo. Alberto no es competitivo. Pero va a competir. Pero va a competir. Pero va a competir. Y entonces se enfrentan. Eso va a ser uno de los problemas más graves que tiene el gobierno. Si el presidente persiste en su voluntad de ser candidato, no solo va a dividir Maza al frente, sino que más va a complicar muchísimo las cosas de algunos candidatos que tienen posibilidades. Por ejemplo, Maza, por ejemplo, Scioli. ¿Alguno me dijo que Alberto va a hacer todo lo posible para que a la Cámpora le vaya mal? Esto sería ir un interno. Yo creo que Alberto... El primer gesto que uno ve en el presidente... ¿Por qué cree que no lo dejaron gobernar? La primera interpretación, yo diría, es el presidente que no quiere rendirse, no quiere salir de la política por aquella cuestión del pato rengo. Es decir, la idea que... Si el presidente dice me retiro y me voy, se derrumba todo, se va antes. ¿Ya se derrumbó o no? No creo. ¿Ah, no? No creo, porque la política económica va teniendo sus luces y sus sombras y él es el presidente. Yo creo que nada que recupere Maza va a dejar de beneficiarlo a él. Para ser presidente, no. Pero para durar hasta el día... El plan llegar, que se dice. Y yo creo que esa es una primera explicación. La segunda es que probablemente él piensa que las cosas son mucho mejores de lo que él, lo que dicen. Sí, es probable eso. Y a lo mejor quiere pasar a la historia como un hombre que no fue entendido, como un hombre, como un profesor de derecho penal que quiso hacer cambios y no lo entendieron. Sí. Como un hombre un poco distraído. Puede ser. Puede ser. Este es un país que recuperó a Ilia, un país que recuperó a Frondizi, un país que... Si ustedes... Ustedes eran muy jóvenes, pero yo... No, yo no había nacido, pero lo leí... Yo iba a la universidad, en ambas cosas. No en el caso de Frondizi, pero de Ilia. Las situaciones en aquel momento eran tremendas. Si yo te pregunto... Pero no había 40% de pobres. Si yo te pregunto qué... Pero no había 40% de pobres. Si yo te pregunto a vos, ¿qué presidente rescatarías vos como gente honorable? Alfonsín. Dirías Alfonsín, Ilia y Frondizi. Bueno, vos me preguntás, te dije eso. ¿Sabés qué? Los tres no terminaron su mandato. Sí. Ninguno de los tres terminó su mandato. Sí. Podés sumar Yrigoyen también, si querés. Que tampoco terminó su mandato. Va al segundo, ¿no? ¿Sabés qué? Es un país cruel. La cruel verdad... Sí. ...es este país. La cruel verdad es este país. La cruel verdad es este país. No me dijiste si Cristina es competitiva. Me dijiste más así, Alberto no. Yo creo que ella es la dirigente más votada del peronismo. Pero no es competitiva. Eso le lleva un 20, 22% de los votos, pero eso no sirve para ganar una elección. Todo indicaría que la elección, si se pregunta hoy en las encuestas nacionales, la elección está empatada. Llevaba unas ventajas de 10 puntos hasta octubre pasado junto para el cambio. Esa distancia la ha perdido. Han bajado los dos y ha crecido hasta un 20% la gente que dice que voy a pensarlo. No quiere decir no sé en el contrario. Están empatados entre fuerzas, no entre personas. Entre fuerzas. Juntos contra el frente de todos. Han bajado todos. Sí, han bajado todos. Por ejemplo, Vilei ha bajado de 12% a 9%. Al nivel general del país. Ha crecido la izquierda, tiene un 5%. Hay un 5% de gente que dice que no va a ir a votar. Y hay un 4% que dice que va a votar en blanco. Hay dos retazos. Uno, que es un 4% a nivel nacional, que votaría una fuerza de derecha que no existe, que sí se pudiera armar. Y hay una fuerza de izquierda similar, 3%. Bueno, la verdad de la cosa es que Gómez Centurión sacó el 3%. Sí, dos y monedita, casi tres. Bueno, ahora Cintia Jóton, que fue su candidata, está con la RETA. La RETA está buscando en este momento aquellos rechazos, aquellos, gente que no valía la pena tomarla en cuenta. Es como un Pac-Man. ¿Sabés qué pasa? Que ellos perdieron 10 puntos. Claro, lo digo con respeto, lo de Pac-Man. Dale, Gonza, pregunta para Soledad Pusell. Recién hacía mención sobre la situación del presidente, si decide ser candidato o... Ha decidido ser candidato. Claro, si no decide o si pierde una paso. ¿Cuál sería el escenario en ese sentido? O sea, ¿qué podría pasar si se da uno de los dos, si el presidente decide no ir por su reelección o si directamente pierde una interna? Porque hay mucho tiempo entre la elección general y la asunción y esas dos cuestiones. El frente hoy y todo el peronismo en conjunto tiene una tensión de votos de más o menos el 29%. Todo el peronismo. Eso proyectado es el 30 o 32%. Nada, ni nadie, ni ningún candidato le va a hacer perder ese 32%. Quien quiera ganarle al peronismo tendrá que subir al 34, 37, 38%. ¿Juntos tiene más o no? Tiene un poco menos hoy. Tiene un poco menos hoy. Tiene 27, 26, puede llegar. Están empatados. Todas las elecciones en América Latina fueron empates. Todas se resolvieron por un voto. Colombia, Perú, Brasil, y así ha terminado. Y la sociedad argentina, según su perspectiva... Está empatada. Claro, pero ¿está buscando más un liderazgo alconizado o un liderazgo paloma para sus próximos dirigentes? No, yo creo que la sociedad argentina está harto de liderazgos, de gente que trae la idea de que... De Salvador. ...yo, Salvador. Está harta. Harta. Abstenerse de liderazgos de ese tipo. Me parece que lo que está pensando tal vez la gente es que la política podría ponerse a tono con lo que está haciendo todos los días la gente y si escucharan más, podría funcionar. A mí me parece que este rechazo a la política no es el 2001. En el 2001 es que se vayan todos. Acá, no. Acá, quedate, hacete cargo y resolvélo. Yo no voy a ocupar tu lugar. Vos lo vas a resolver. ¿Y quién lo puede resolver? ¿Lo puede resolver Larreta, Bullrich, Macri? ¿Quién? Más allá de quién tenga chances. Mi impresión es que nosotros vamos a una sociedad muy empatada, como el resto de los países. Muy empatada. Nadie va a sacar ventajas a nadie. Si alguien sacara 10 diputados más, supongamos, junto para el cambio. Esos 10 diputados, cualquier provincia peronista se los empata con 6 diputados, con 5 diputados. Nosotros vamos a un gran empate. Por lo tanto, si hay que hacer una reforma impositiva, previsional, laboral, va a requerir, gobierne y gobierne, de acuerdos. Solo se podrán plantear si hay acuerdos. Ahora, los acuerdos, no hay que engañarse, los acuerdos que funcionaron Moncloa, porque no fueron acuerdos soberanes principios, fueron acuerdos sobre cosas concretas. En el caso de Moncloa, fue la reforma tributaria y fue la reforma laboral y fue la desarticulación del sindicato único del franquismo. Fue la creación de las tres grandes centrales sindicales. Y fue todo un proceso de puesta en marcha de una reforma tributaria que duró 20 años. ¿Y para que haya diálogo en Argentina de esos grandes acuerdos? Deberían correrse, te lo pregunto, no es una aseveración, es una hipótesis. Deberían correrse las dos grandes figuras que andan dando vuelta, Cristina y Macri. Si se corren, se podría dialogar. No se van a correr, no se van a correr. ¿Entonces no va a haber diálogo? No, no, va a haber diálogo. Hay muchísimo diálogo. En este momento, yo creo que yo conozca, hay como 4 o 5 esfuerzos muy interesantes en empresarios, en sindicatos, en las universidades. Se está dialogando muchísimo. Nunca vi la sociedad argentina en los últimos años... ¿Estás optimista? Muy optimista. ¿Sí? Muy optimista. Si vos me decís la Argentina en el medio plazo, veo funcionar casi todo. Sobre todo veo la gente, veo los valores, veo las agendas. Hoy no hay nadie que le pueda vender a la Argentina ningún espejito de color. La política hace su juego y es como si fuera, te diría de alguna manera, un espectáculo. ¿Es un espectáculo con uno de cada dos argentinos sumidos a la pobreza? Sí, es un espectáculo siniestro. Ah, es un espectáculo siniestro. Ah, ok. ¿Hay espectáculo siniestro? Ah, sí, claro, por supuesto. Es un carnaval siniestro. Sí, o una película de terror. Sí. Sí. Pero yo creo que así todo, si uno mira las provincias, hay muchísima gente que se está metiendo en política, gente joven, no tiene oportunidades, el sistema se está muy obturado, las PASO funcionan como un sistema para preservar la solidaridad partidaria. Pero la verdad de las cosas es que la sociedad está funcionando. ¿Ves a un outsider ingresar en la pelea? En este momento no. No, los que han aparecido no les ha ido bien. La política en la Argentina es como en las fiestas norteamericanas. Cuando vos llegas a una fiesta, te dice, by attention only. Sí, solamente una invitación. Si no te invitan, acá no te esperamos. Señor, ¿tiene la lista? Hay habido muchos dirigentes que han querido entrar. Terráneo, por ejemplo, hace años, el caso de Manes. No les va bien. No les va bien porque yo diría que la política establecida no necesita gente que no esté invitada. Ahora, esto... ¿Y no sería mejor invitar a alguno para que cambie la situación o no? Bueno, pero la política no quiere invitar. Ah, la política no quiere. La política no quiere invitar. Andá a explicarle a Gerardo Morales o a Macri o a los gobernadores si les divierte. Sí, que venga gente nueva. Otros invitados en la fiesta. O sea, que caiman es a la fiesta. No hay ningún candidato que no tenga por lo menos 30 años de experiencia política. Sí. Rodríguez Larreta, el propio Ritando, todo hace 30 años de experiencia. Macri mismo. Macri mismo. Macri es uno de mayor experiencia política. Macri se afilió al peronismo hace 37 años o algo así. Y además creó un partido de la nada hace 25 años. Pero yo creo que la verdad de las cosas es que el sistema está funcionando. No ha capotado. En Chile, por ejemplo, Piñera gobernó. Fracasó. Se fue. Vino Bachelet. Fracasó. Volvió Piñera. Lo salvó la pandemia. Sí. Porque a los dos años el sistema explotó. No tiene constitución y están discutiendo la naturaleza jurídica del agua. Chile está muy comprometido. No funciona el sistema. La Argentina funciona. Se vota, hay rotación y hay oportunidades.